Hola amigos de Enter.co, llegó a nuestras manos este Huawei P Smart, este teléfono inteligente que ofrece una buena combinación entre características y precio. Los invitamos a que nos acompañen a ver qué hay en su caja. Este Huawei P Smart llega al mercado colombiano hace poco por un valor cercano al millón de pesos y es un teléfono inteligente que se ubica en la gama media. Entonces, vamos a ir mirando qué hay en su caja, destapamos por aquí, vamos a destapar en los dos lados y vamos a ir comenzando a ver. Entre sus características, pues las que tiene este dispositivo que llegó a nuestras manos, es de color azul, vamos a ver, y tiene cosas muy interesantes que vamos a ir viendo. Vamos a dejar el teléfono para el final. Esta es una caja de cartón normal, aquí vienen los números de los cereales que es preciso guardar para posteriormente por si tenemos algún inconveniente. Aquí tenemos esto, esta parte es para abrir el teléfono y para abrir las ranuras para meter la tarjeta SIM. Tenemos una guía de inicio rápido, esta guía de inicio rápido pues me permite averiguar pues algunas cosas importantes del teléfono antes de yo comenzar a utilizarlo. También tenemos esta parte, es el cargador USB para conectar el cable, que me permite el cable no solo conectarlo a una toma de corriente, sino también la posibilidad de conectarlo al computador directamente. Este es el cable que tiene este Huawei P Smart, un teléfono enfocado en el público juvenil porque tiene algunas características que ya vamos a ir viendo posteriormente y es en este momento en el que hablamos del teléfono. Este teléfono que llega a nuestras manos es de color azul, ustedes lo pueden ver, es un color pues bastante bonito, bastante llamativo, importante que todos estén muy atentos y los que vean vamos a estar regalando este teléfono a todas las personas que se vinculen a una actividad que vamos a hacer esta semana. Este teléfono tiene varias características. En primer lugar, tiene el lector de huella en la parte posterior y tiene una cámara dual, estas cámaras no son Leica como son en los teléfonos de gama alta de los teléfonos Huawei, son una tecnología propia de Huawei y tiene una cámara dual de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles cada una. El lector de huella que ya habíamos mencionado y en la parte frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles. Su apariencia pues es bastante, bastante bonito, si ustedes se dan cuenta es redondeado, es muy lindo, su textura es bastante sólida, se siente muy bien en las manos, es un teléfono que no es tan grande, es una pantalla de 5,6 pulgadas, ideal pues para aquellos que quieren divertirse o trabajar en este dispositivo móvil. Tiene una capacidad de almacenamiento de 32 gigas, una memoria RAM de 3 gigas y entre sus puertos vemos que tiene aquí en la parte de abajo tenemos el puerto micro USB para la conexión y para darle poder y también tenemos un puerto tradicional de 3.5 milímetros para los audífonos. Entonces vamos redondeando qué es lo que tiene el Huawei P Smart, este teléfono que llega en un millón de pesos al mercado colombiano, tenemos en la caja, por supuesto la caja, tenemos el dispositivo, tenemos unos manuales y una guía rápida de usuario, el cable y la toma o el marranito como le dicen algunos para la toma de corriente, esto es lo que viene en el Huawei P Smart que se le está lanzando hace poco en el mercado colombiano y pues que es una muy buena alternativa para las personas que quieren un dispositivo con buenas características y aún no muy alto precio.